La luna de ayer noche Las olas que se alejan a las playas volverán Al ponerse el sol se llena el cielo de estrellas Al ponerse el sol la noche empieza a nacer Se puede hundir una vida y comenzarla otra vez Al ponerse el sol comienza el amor Por fin he comprendido que mi vida no acabó Mi vida empieza ahora porque tengo un nuevo amor Al ponerse el sol se llena el cielo de estrellas Al ponerse el sol la noche empieza a nacer Se puede hundir una vida y comenzarla otra vez Al ponerse el sol comienza el amor